El gozo del Señor, con la de Israel El gozo del Señor, con la de Israel Más del todo, más del todo El gozo del Señor El gozo del Señor El gozo del Señor Queremos orar por los niños Tráiganme a los niños para acá, de ellos Los niños de ellos Tráeme a tu hermanita, a tus hermanitos Vamos a orar por ellos Vente aquí, mamá Vente aquí, mamá Vamos a orar por ellos Padre Eterno Yo bendigo a estos niños Y a estas niñas Que también serán interos Los míos delante de tu presencia Que sean ellos Ejemplo del misterio de tus padres Que sean de ayuda Señor, a esta iglesia Que sean los jóvenes Señor del mañana Dios Eterno de esta congregación Y yo sé que tú Como has levantado a su madre Y a su madre Te has de levantar también a ellos Los declaramos parte de este ministerio En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Amén y Amén Aleluya ¡Gracias! 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 el incha el jato, el incha el enamorado, y el enete va a tu buen expulso, se quiere entre hojas y se quiere el enero, y ahora así es el enero, no te pegamos el enero, no te pegamos el cósmico, no te pegamos el enero, no te pegamos el enero, ¡Ale! La pobreza del Señor, mi razón La pobreza del Señor, mi razón Llega mi tierra donde, si yo se ve en la arena La pobreza del Señor, mi razón 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!